Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Pues bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes datos del segundo informe de gobierno de León y de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Bueno, aquí en el noticiero les damos información útil sobre la sustentabilidad o para la sustentabilidad de la vida en León y también criticamos al gobierno cuando es necesario. Es decir, hacemos observaciones constructivas. Si la realidad es buena, la informamos. Si la realidad es mala, la señalamos y la denunciamos. Como ciudadanos, sin embargo, tenemos, recuerden, la mitad de la responsabilidad de lo que pasa dentro de las ciudades. Hay que tener conductas congruentes. Entonces, por ejemplo, si decimos se gastó mucho dinero en rehabilitación de banquetas, pues entonces cuide que no haya vecinos que se monten, que se encimen a la banqueta lastimándolas. Si le parece que es mucho dinero reportado para limpieza del drenaje público, no eche aceite en el drenaje de su cocina. Si le parece que es mucho dinero empleado en el aseo público, que es de lo que se va a tratar este video, pues por favor, separe bien su basura. Y si le parece que es demasiado dinero utilizado en espacios públicos verdes, pues utilícelos para que valga apenas ese dinero. Bueno, compartimos numeralia, pero también quiero señalar tres debilidades que encuentro yo en el informe. Uno es que, perdón, uno es que se duplican, se duplican conceptos, gastos y demás. Por ejemplo, se reportan 5 millones de pesos en el gasto para un camellón en la sección de camellones y se reportan 5 millones de pesos para una ciclovía en la sección del informe. Entonces, aquí en León es muy frecuente que las ciclovías estén en medio de los camellones o de las banquetas, cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿cuánto se gastó? ¿5 más 5 o solo 5? Porque incluye tanto el camellón como la ciclovía. Bueno, tal vez la aclaración viene en el reporte extendido, en el informe extendido, versión extendida de la página y que está en la página web del municipio. Bueno, también se utilizan indistintamente términos como intervención, rehabilitación, construcción y demás y no cuestan lo mismo. Hay un gasto demasiado grande también en estudios, proyectos, diagnósticos, todo es papel. ¿Qué tanto se actualizaron o no se podrían haber actualizado los proyectos o carpetas que ya estaban en el municipio antes? Porque no cuesta lo mismo actualizar que producir un documento nuevo. El término espacio público no se define o categoriza. No sabemos si están hablando de camellones, banquetas, parques de bolsillo, simplemente áreas de 15 metros cuadrados con ejercitadores deportivos o 50 hectáreas, por ejemplo, del parque metropolitano. Bueno, y gracias a la alcaldesa, si este va a ser el legado, la construcción de espacios públicos para el fortalecimiento del tejido social, pues se lo agradecemos mucho porque es un concepto de mucha trascendencia para las políticas públicas municipales. Bueno, en este video vamos a ver el tema de la limpieza y de los residuos sólidos, que como ustedes saben es una de las prioridades para este noticiero y para su servidora. Bueno, en el país existen 2.203 sitios de disposición final de residuos o rellenos sanitarios o basureros públicos. Bueno, aquí en León se incrementó el reconocimiento gubernamental a la red de recuperadores de León. Ahora se reconocen a 1.500 ciudadanas y ciudadanos que se dedican a la recuperación de estos materiales, conocidos también como pepenadores. Pero bueno, han recibido por parte del Sistema Integral de Aseo Público triciclos o vehículos móviles para depositarlos recolectados en las calles y llevarlo a vender a los sitios o centros privados de recuperación. Sabemos que el gobierno municipal tiene un padrón de más de 300 centros de recuperación donde les compran a los pepenadores todo este material e incluso hay una asociación. Pero no hay un programa coordinado con el municipio en beneficio de estos trabajadores recuperadores para, por ejemplo, que tengan seguridad social, tal como la tienen en otros países. Los pepenadores tienen seguridad social en varios países del mundo. Bueno, y ellos aportan mucho económicamente y ambientalmente a la ciudad. Entre los programas Recicla, bueno, se reporta el municipio que en los programas Recicla, que es básicamente que los fraccionamientos privados autoricen al pepenador a entrar y recolectar en los contenedores o recogerlo de los contenedores, se han acopiado 574 toneladas de materiales aprovechables. Esto también incluye, perdón, estas 574 toneladas incluyen lo recuperado también en eventos turísticos y en el programa Recicla tu vidrio. Bueno, en realidad estas toneladas es poco comparado con lo que recogen los camiones de la limpieza y lo levantado informalmente por los pepenadores, recuperadores en la ciudad. En la Ciudad de México los pepenadores incluso tienen representantes políticos, diputados. El municipio de León reporta que el relleno sanitario, el verde, tiene una infraestructura para transformar el biogás emitido por el relleno en energía eléctrica y que cumple con la normativa mexicana NOM 083. El segundo informe de gobierno de la alcaldesa reporta que somos uno de los seis rellenos del país que genera energía eléctrica a partir de los residuos depositados en el relleno sanitario. Se reportó que se generaron 18 mil megawatts por hora en el relleno lo que permite proveer energía eléctrica para cada cinco de diez luminarias en el alumbrado público de la ciudad. Pero es un comentario hipotético o sí se alimentan esas luminarias de estos megawatts. Se han generado, informa la alcaldesa, se han generado 33 mil megawatts lo que equivaldría a proveer energía eléctrica durante 24 horas a más de 500 mil casas. Es decir, a todas las casas que hay en el municipio. Pero una vez más, ¿a dónde se están yendo esos watts? Si es que se producen. Honestamente, en los recorridos de tierra que hemos hecho a partir de este noticiero, el biogás no estaba siendo emitido. Hay que checar muchas cosas. Bueno, tampoco indica nada sobre algún tipo de proyecto, anteproyecto diagnóstico de nuevos rellenos sanitarios, a pesar de que el existente está a cinco años más o menos de saturarse completamente. Y, por ejemplo, en San Miguel de Allende ya se está construyendo uno nuevo. Y, bueno, por primera ocasión se utilizaron un millón y medio de pesos de un fondo ambiental municipal que existe desde hace muchos años para el programa Recicla en tu escuela. Y se compraron 156 contenedores con ese dinero del Fondo Ambiental para la separación de residuos aprovechables, que los chavos vendan los materiales y mejorar sus espacios. Pero esa no es una economía circular. Pero eso podemos hacer otra producción, otra emisión sobre lo que sí es economía circular. El municipio informó que se realizaron 101 operativos de concientización entregando casa por casa 68 mil volantes informativos sobre la forma correcta de disponer de sus residuos sólidos, urbanos, las sanciones a las que se pueden hacer acreedores en caso de no hacerlo y los números de contacto telefónico para disponer adecuadamente de su basura. También informó que se recuperaron 23 mil kilos de residuos valorizables, no indican cuáles, y 74 mil kilos de residuos electrónicos en los seis centros de acopio de la red municipal. También se realizó la campaña Recicla tu árbol de Navidad. Fueron muy poquitos, 411, sin embargo, no nos dicen qué hicieron con ellos. No sabemos si hicieron a serrín o qué. Bueno, durante esta administración, con el programa Ponte las Pilas de Once, se han recolectado y enviado adecuadamente a su tratamiento 19 toneladas de pilas que contienen zinc y mercurio. Aquí vale la pena señalar que no sabemos cuál es el sitio, perdón, cuál es el sitio de seguridad, el sitio de disposición, perdón, el sitio de disposición de residuos tóxicos a donde se llevan los residuos de aquí de León a Querétaro o a donde entendemos que es a Querétaro. No valdría la pena poner un sitio de disposición de residuos tóxicos en León considerando la vida económica de la ciudad. Bueno, la cuadrilla 24-7 de trabajadores atendió 9,801 reportes para retirar residuos de gran volumen de la vía pública como animales muertos, residuos de poda particular, obviamente, y cacharros que son generados de manera habitual. Se atendieron 54 horas de donación con acciones de barrido, deshierve, poda de árboles, retiro de escombro, recolección de residuos en las colonias, los fresnos, cumbres de la gloria y otras. Se gastaron 55 millones en el deshierve y 6 millones en la recolección de basura. Esto es para el programa de, por ejemplo, de basura que no es basura, en arroyos, lotes baldíos y espacios públicos de esparcimiento. Bueno, pues esto es la parte de la limpieza y del manejo de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, nos quedamos con esto. Estamos hablando de una población empíricamente calculada de unos 5 mil o 6 mil, 8 mil pepenadores. Entonces, hay que ahí sí hacer un diagnóstico sobre la conveniencia o no conveniencia, la conveniencia, viabilidad o no viabilidad de dotarles de seguridad social, es decir, del seguro social o algún tipo de prestaciones, porque en realidad ellos limpian más que el sistema integral de aseo público. Habría que hacer de eso sí un estudio o un diagnóstico.